Hoy celebramos el Día Internacional de la Danza, una forma de expresión por medio del movimiento y vinculada a una cultura geográfica que le da sentido, propósito e identidad. En nuestra zona norte nos hemos caracterizado por tener múltiples dimensiones de esta disciplina artística, las cuales marcan muy bien nuestra cultura e historia, que abarca desde bailes típicos religiosos de devoción, como así, las últimas corrientes de expresión urbana. Para la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, esta fecha es muy importante, ya que dentro de la gran gama de danza, esta institución es promotora y formadora en nuestra región, mediante su escuela de ballet. Es precisamente en esta fecha que queremos recordar y hacerle un homenaje a quien fuera director, bailarín, coreógrafo, creador, impulsor y apasionado por la danza. Hacemos referencia a Javier Candia Cid. Javier siempre nos incentivó y nos motivó a todos a bailar y cuando se refería a bailar, se refería en distintas áreas, fuera clásico, moderno, jazz, hip hop, que la danza, de una u otra manera, nos ayudaba a transmitir nuestros sentimientos, ideas, a desarrollarnos como personas y son una de las cosas que quedó acá en la región, de que no solamente el ballet clásico se podía practicar, sino se podía practicar diversas áreas, distintas ramas de lo que es danza. My Way, esta icónica pieza musical inmortalizada en la voz de Frank Sinatra, era una pieza que le gustaba mucho a Javier al momento de dictar clases, ya que le permitía demostrar la intimidad que la danza tiene, lo que la hace única y única. Gracias. 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 La importancia de Javier Candia en el ámbito de la danza en la región es que él cuando llegó abrió los espacios para otros estilos de danza que creo que son sumamente importantes hoy en día que también sean reconocidas. Él no solamente se dedicó al ballet clásico sino que a otros estilos muy importantes también para la danza. La niñez de Javier Candia Cid destacó por su compromiso, simpatía, múltiples habilidades y talentos, los cuales marcaron a todas las personas que lograban tener contacto con él. Era un niño muy hiperkinético, muy creativo, era demasiado musquilla. Yo la pasaba muy bien con él. De hecho a mí me fascinaba salir con él, me encantaba salir porque siempre la pasaba muy bien, nunca nos aburríamos. Un niño muy inteligente, bueno de hecho siempre aprendió a hacer todos los artísticos, lo tenía demasiado desarrollado de chiquito. Sabía leer partituras, música, tocaba el piano, órgano, por eso yo lo aboraba. Siempre fue para mí mi hermano genial, mi hermano de mi corazón. No fue hasta el año 1992, a la edad de 20 años, con la llegada a Antofagasta del montaje nacional de ballet, la niña rebelde, lo que sumado a las fuertes influencias de su tía, María Eugenia Candia, fue lo que gatilló en Javier un compromiso de vida y profesional con la danza. Luego de años de perfeccionamiento y consolidación como bailarín profesional, el año 2007 fue nombrado director de la Escuela de Ballet de la Corporación Cultural de Antofagasta. Quiero decirle y hablarle un poco de Javier Candia. Muchacho que me recuerdo que lo encontré a la entrada del Teatro Municipal de Santiago, cuando entraba a dar una audición. Le desestoy toé a él, y a poco tiempo ya lo tenía como bailarín dentro de una de mis producciones, que fue Don Quijote. Realmente siempre fue un excelente bailarín, de otra manera no podía estar dentro de la compañía. Cuando se me invitó Antofagasta a realizar el ballet, los signos de las Pampas, pensé en él. Por supuesto por su calidad artística como bailarín, y además como oriundo de su ciudad Antofagasta. Fue tanto el éxito alcanzado en signos de la Pampa, que en el año 2014, tuvo tres nominados a los premios Altasor. Dentro de los nominados estaban, los integrantes del equipo de la Corporación Cultural de Antofagasta, Melissa Fuensalida y Javier Candia, como mejores bailarines. En un programa del canal Digital Channel, el 21 de abril del año 2014, a Javier se le pregunta lo siguiente. ¿A qué piensas que se debe el éxito de esta presentación de signos de la Pampa? Primero, yo creo que igual aquí estuvo el eje fundamental, que es una obra simple pero sólida en el aspecto de creación. O sea, la trama es una historia de amor, una historia de amor entre Juan y Esperanza. Juan se viene del sur, más que nada motivado por llegar a un enganchador. Un enganchador es justamente a estos personajes que venían de aquí, de la salitrera, a buscar gente del sur como grandes masas para traerlas como mano de obra. Así que, en ese tiempo de la salitrera, llegamos acá, yo como Juan en el personaje, y conocí a Esperanza acá. Este enganchador hacía promesa y decía que había mucho dinero, prácticamente la gente del sur se vino con todo. Y acá el cuento era bien diferente, aquí estaban todos los temas propios del trabajo en sí, de lo duro que era la Pampa, y de la poca paga, que no era poca, pero que se pagaba en ficha. Eso queda súper plasmado en la obra. La nominación a los premios Altasor llega como una sorpresa y llega después de haber sido estrenado Signos de la Pampa. Lo tomamos como un premio al trabajo en equipo, a las largas horas de ensayo, de coreografía, de vestuario, de luces, de escenografía. Así que fue una sorpresa ya ser candidatos al premio Altasor, lo tomamos de la mejor forma posible. Bueno, la nominación de Javier Altasor junto a Melissa Fuensalía se conversa, ¿no es cierto?, con el maestro Jaime Pinto, en algún momento, del desarrollo del trabajo de Signos de la Pampa, esta obra cúlmine, muy importante para el desarrollo de la arte escénica de nuestra región, que tiene un gran elenco, y el maestro Pinto nos conversa del nivel interpretativo que tenía la obra, y en particular de sus dos primeros bailarines, con una sutileza, con un carácter, con una entrega y una sensibilidad tan importante que lograba transmitir a las plateas del teatro esa sensibilidad y ese amor y esa nostalgia por la Pampa. Una de las piezas que también está entre sus predilectas era la segunda variación del ballet Días de Locura, quizás porque esta pieza lo describía por la constante alegría que brindaba en cada desafío y cada objetivo que se proponía. ¡Gracias! 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 Javier tenía muchas virtudes como trabajador, Como trabajador, digamos, como parte de un equipo de trabajo, era una persona muy entusiasta y responsable, sobre todo si participaba en la génesis de las ideas. Eso lo llevaba a poner siempre su toque sorprendente dentro de los proyectos. Pero también su mejor virtud eran sus abrazos. Sus abrazos tenían una fuerza que llegaba más allá de lo físico. Era una persona muy cálida, muy cariñoso. Realmente era imposible no ser amiga de Javier. La mejor virtud de Javier. Bueno, Javier era una persona muy reservada, un excelente amigo, una persona con la que te podías reír todo el tiempo. Siempre con sus tallas y entre los dos como que igual nos potenciábamos mucho. Tuve la suerte de tenerlo aquí en mi casa, en mi parcela, en la ciudad de Chillán, algunos años antes que se vaya. Así que feliz de que conociera también mi después de haber bailado como él. Así que considero que era una excelente persona y no porque siempre se dice cuando se hace un homenaje, no, fue una buena persona. Él era una buena persona de un corazón inmenso y muy generoso y humilde. La mejor virtud de Javier era la alegría que transmitía. No importaba el problema, la dificultad a la cual él se enfrentara, siempre lo tomaba con mucha alegría y optimismo. Y eso te brindaba confianza. Entonces siempre estaba rodeado de felicidad y de alegría. Yo sé, igual es algo muy bonito en una persona. Javier Candia, luego de años de una consolidada carrera en el mundo del ballet, decide hacer una confesión para el programa The Digital Channel en Antofagasta. A la gente le parece un poco loco. Yo tengo una cosa bien particular así de lo que me gustaría terminar así. Manejando camiones. ¿Manejando camiones? Camionero. Pero con tus piernas dobladas, apretando el freno y el embrión. Camionero, así. No sé por qué me encanta, pero así de, cabrón, chico, yo veo un camión y me vuelo con los camiones y yo digo, yo quiero hacerlo. Me encantaría tener un camión así y dedicarme a puro viajar en un camión. ¿En camión? ¿Ah, sí? Y escuchando música clásica. Y capaz, pues. Claro. O, sí. El adagio de Barber o cualquier cosa así. Claro, me imagino ahí por un túnel escuchando eso. El fatídico 23 de diciembre de 2014, el reconocido bailarín Javier Candia Zid, de 44 años, falleció en un accidente carretero en el kilómetro 8 de la ruta B335, que une Baquedano con Lomas Bayas. Un hecho que aún no se puede superar, en donde el destino mostró su lado más cruel. Javier debería ser recordado como el maestro del ballet antofagastino que alguna vez estuvo barriendo vagones del ferrocarril y pasó por la línea del tren y miró hacia el hotel turismo que se llamaba el hotel antofagasta y dijo, algún día yo quiero estar ahí. Pasaron los años, llegó a ser parte del ballet nacional y una vez fumándose un cigarrillo, cuenta él desde uno de los balcones del hotel antofagasta, mira cómo pasa el tren y se da cuenta de que ningún sueño es imposible. Y él no solo cumplió su propio sueño, sino que además se dedicó a cumplir el sueño de tantos niños y niñas de antofagasta. Creo que el personaje que más le calza a él, le calzaba era el de Don Quijote, un hombre soñador e idealista y capaz de ir en contra de molinos de viento como para alcanzar sus ideales. Gracias. 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 muchas cualidades realmente muy buenas, cariñosos con los que nos rodeaban y esos abrazos que da, pero que uno prácticamente le dio un pie a la espalda. Javier Candiasid, un referente de la danza antofagastina, cuyo legado estará en la memoria de todos. Serán cientos los jóvenes que verán su nombre en nuestra Sala 1 del Teatro Municipal de Antofagasta. Jóvenes que vean la vida con el optimismo, alegría, compañerismo y dedicación de este referente antofagastino. Sala 1 Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital, un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales.